Bueno, en el examen opacae, palabras derivadas y palabras compuestas. Allí vimos que había prefijos, sufijos, desinencias, ¿qué más? Morfema flexivo. Lo que no explicamos era que para formar una palabra derivada necesitas un lezema. Lezema es la parte de la palabra que tiene significado por sí misma. Y eso le añade morfema. Si le añade un morfema, por ejemplo, niños, pues te tenía un lezema que es ni, 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 como dices tú, ni, ni, ni. Lezema. Y tiene dos morfemas, derivativo. ¿Vale? Si era un verbo, yo qué sé. Cantaba. Pues cant era el lezema. Y aba era el... La desinencia. Y luego vimos también que había prefijos y sufijos. ¿Vale? Que también eran morfemas. Estos son morfemas. ¿Vale? No tienen significado por sí mismos, aportan cierto significado a la oración. ¿Vale? Pero solo no se pueden decir. La raíz es el lezema. Submarino. Pues aquí el lezema es mar. Se refiere al mar. Sub es un prefijo. Morfema. In y os. Masculino. Que está en el mar. Perteneciente al mar. ¿Vale? Bueno, pues con estas... Añadiendo morfemas se forman palabras derivadas. ¿Vale? Pero ya lo vimos allá. Ya vimos las formas en que se formaban. Que esto era un morfema flexivo. De género. De número. De silencio para los verbos. Prefijo y sufijo. Bueno, todo eso ya lo vimos allá, ¿no? O sea, que os van a preguntar. Palabras derivadas. Pues ya sabéis que tiene que tener un lezema y uno o varios prefijos. ¿Vale? Ahora, os van a preguntar también por palabras compuestas. ¿Qué son palabras compuestas? Pues el resultado de unir dos o más palabras. Con su propio lezema. ¿Vale? Por ejemplo. Un, dos, tres, responde otra vez. Rompe hielo. ¿Tonio? Déjalo ahí. Motocicleta. Una cicleta. Un ciclo. Una bicicleta con motor. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Que aquí hay dos lezemas. ¿Vale? Mientras que en aquellas hay uno. Que hay un lezema y otro lezema. Os hacen hincapié. En que hay dos tipos de palabras compuestas. Yo no he visto nunca que lo pregunten. Los hay perfectos e imperfectos. Los compuestos perfectos. Son los que están formados por dos palabras. Por ejemplo. Unir dos o más palabras con su propio lezema. Con su propio lezema. Sí. Perfecto. Pon aquí sustantivo más sustantivo. Carricoche. Adjetivo. Sustantivo más adjetivo. Aguardiente. El toqueto antiguamente era si tu marido vas a beber aguardiente. Verbo más sustantivo. Verbo más sustantivo. Mata mosca. Todos estos son perfectos. ¿Vale? A ver más ejemplos. Verbo más verbo. Duerme vela. Si velar a alguien es quedarse despierto cuando la otra persona está dormida. ¿Vale? Sí, pero duerme vela. ¿Y yo? ¿Se le está muriendo un familiar? ¿Tú te quedas despierto de duerme vela? Si no duerme vela. O velando las armas también. Cuando va de guerra. La noche anterior. Verán armas. Perfecto. Como adjetivo más adjetivo. Rojo y blanco. En el furo se da mucho. Imperfecto. La nueva palabra. La nueva palabra, aunque signifique un solo concepto, no forma una unidad en la escritura. Sino que mantiene una separación de las palabras. ¿Vale? Puede ser con un guión. Por ejemplo. Física química. Hay una asignatura. De la carrera de farmacia. No recuerdo mal. Y no recuerdo mal que es física química. Y yo la he dado. No me enteré de nada. Pero la expliqué y la tía probó. Últimamente llevo. Le estoy dando clases universitaria. Y yo no me entero de nada. Pero ellos aprueban. Y bueno. Pues ya está. Mientras aprueben. Les ayudo. Yo me quedo igual. Porque luego digo yo. Bueno. Pero yo. Yo de esto no. No me acuerdo luego. Pero. Oye. Parece que de algo me he enterado. Y se lo he explicado. Parece. Y esta es la más rara. Fuegos artificiales. Tú dices. Pues esas son dos palabras. Que va. Es una palabra. Que son dos palabras. Que no. Que es una. Solo que no tiene una unión. Pero tú siempre dices. Fuegos artificiales. Te refieres a una unidad de conceptos. Que es distinto. De fuego y de artificial. No. Juntando los dos. Pues claro. Si yo tengo un mesero. También es un fuego artificial. ¿Sí o no? Fuego hecho. Pero no se refiere a lo mismo. Entonces. En ese sentido. Es un compuesto imperfecto. Bueno. Pues ya lo repasito. ¿Vale? Así veis. Con cada cosa. Muy poquito a poco. Y así lo repasamos.